Música 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 Y ahora vamos a ver, a cada día en fin, después de nosotros vamos a salvaros Música Música Los hermanos Lobos están vivos Música 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 Que tú se muerde el dolor Y es lo que me trajo la gloria Te dije que no se cuesta Y algo nunca volvió Y ahora es lo que me va a dejar Y ahora es lo que me va Y es lo que me dice Déjame repetir el dolor Sé que siempre me hiciste Si yo pudiera saber Lo que mañana va a pasar Y aunque el niño no está En mi abrazo de felicidad Ahora es lo que me gusta El sabor de los hermanos lóbulos Lo que divierte cadera, cadera sin cadera Y ahora es lo que me va a dejar Y ahora es lo que me va a dejar Le darte cadera de la vuelta Y ahora es lo que me interesa Y ahora es lo que me interesa Que meドeste Si yo pudiera saber Lo que mañana pasará Si tu cariño no está En fin de hablar feliz de más ¡Muy bien! ¡Los chavos, nos vamos a la guitarra, papá! ¡Los chavos, nos vamos a la guitarra, papá! ¡Los chavos, nos vamos a la guitarra! ¡Que soy un bonito de salvadores de la noche! ¡Los chavos, nos vamos a la guitarra, papá! Hay sentado la gente de la computadora ¡Los chavos, nos vamos! ¡Los chavos, nos vamos a la guitarra, papá! ¡Los chavos, nos vamos a la guitarra, papá! ¡Los chavos, nos vamos a la guitarra, papá! ¡Los chavos, nos vamos a la guitarra! ¡Los chavos, nos vamos a la guitarra, papá! ¡Los chavos, nos vamos a la guitarra! ¡Los chavos, nos vamos a la guitarra, papá! 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 ¡Los chavos, nos vamos a la guitarra! ¡Los chavos, nos vamos a la guitarra, papá! Y como llora, y como llora mi alma Y como llora, y como llora mi alma Con tus mentiras y engaño Pero me tienes que llorar este mundo Me tienes que llorar este mundo Y como llora, y como llora mi alma Con tus mentiras y engaño Me tienes que llorar este mundo Me tienes que llorar este mundo Y como llora mi alma Nuestro amor es tan sincero y bonito Jamás pensé que tú nos olvidarás Nuestro amor es el finco para siempre Porque tú, así lo deseas No, 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 no y los hermanos se me quedan por ahí bien secaditos ya saben que cuando va la chanchona de los hermanos todos estaríamos hasta el pulgarcito y américa el salvador quiero ir completamente a saludar a Chocantinque Guataguiagua Chulacarrio Perejil Torito y quiero saludar a la milita gente del salvador el salvador ya, 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 ya bueno luego pónganme el sabor ahora si tenemos gente del salvador y dice una más señores y los despedimos muchas gracias y con esto lo vamos que no termines mamá tengo a terminar contigo te platicaré mis venas no quiero ser más tu vulnera mucho menos tú con ella ya, 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 ya. Lo que te digo es amor, me vas a querer entre el diablo, tan solo pude perdonar, como pude enamorarme de ti, como pude quererte tanto, pues yo tan solo me hacía sentir, y me le aprecié hasta cada rato, como pude enamorarme de ti, como pude quererte tanto, que por solo me hacía sentir, y me le aprecié hasta cada rato, como pude enamorarme de ti, como pude enamorarme de ti. ¡El sabor de los Perú! Debo terminar contigo, te también johnny, no quiero ser más seguramente, Mucho dinero es tu condena Y hasta que te darás cuenta Lo grande es nuestro amor Y vas a querer remediarlo Tan solo no pedir perdón Como pude enamorarme de ti Como pude quedarme tanto Y tan solo me hacía sufrir Y me despierta hasta cada rato Como pude enamorarme de ti Como pude quedarme tanto Y tan solo me hacía sufrir Y me despierta hasta cada rato ¡Lleva los lobos! ¡Hombre los lobos! ¡Hombre los lobos! ¡Hombre los lobos! ¡Hombre los lobos! Como pude enamorarme de ti Como pude quedarme tanto Como pude quedarme tanto Y que te...